Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video, acá Lucho reportándose Estábamos medio desaparecidos por acá, en realidad no es que estábamos desaparecidos Pero estábamos subiendo los bloques de los diferentes invitados que estuvieron en el vivo que hicimos el día 2 de mayo Corríjanme si no es así, ya se subieron los bloques de Ramita, de Bofe y de Sevenkane Que la verdad son una bomba, si no los vieron vayan a verlos Si no saben de qué les hablo, básicamente hicimos un video en el cual invitamos a youtubers, invitamos a músicos También estuvieron, aparte de quién es el nombre, Pedrito y Casu Estuvo bárbaro, estuvo buenísimo, gracias a todos los que estuvieron, gracias a todos los invitados No hemos tenido la posibilidad de agradecerles acá en Youtube, en cámara Así que ahora lo hago de parte de ambos, realmente la pasamos muy bien y se van a venir más Así que dejen en la caja de comentarios a quienes les gustaría ver en los vivos de Kicks and Friends Y básicamente también, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita Porque gracias a eso te vas a enterar al toque y vas a ver el vivo ahí en HD en el momento Cuando lo estemos dando con los diferentes invitados que se suman El día de hoy tenemos un video diferente, pero un video que nos habían pedido muchas veces Desde que empezó el canal y que teníamos muchas ganas de hacer con Juan Y bueno, básicamente teniendo en cuenta que estamos sentados en la PC todo el día en esta época Creemos que viene bárbaro para hacerlo, para mostrarles a ustedes Algunos lo conocerán, otros no Así que nada, creemos que es una data que está buena Básicamente se trata de explotar nuestra imaginación, nuestro ingenio Y entrar en la página de Nike y crear nuestras zapatillas soñadas O las zapatillas que nos gustaría, las zapatillas que digamos, esta es mi zapatilla ¿De qué se trata esto? Nike tiene lo que es una sección que se llama Nike ID o Nike by You Y bueno, como decía, podés agarrar una zapatilla y cambiarle todo Podés cambiarle los materiales, podés cambiarle el tipo de suela Podés cambiarle los cordones con los que vienen, podés cambiarle el material De todo podés hacer realmente obvio dentro de las opciones que nos da Nike Siempre suele pasar que no sé, LeBron saca un par nuevo o Kevin Durant saca un par nuevo Y entran en Nike by You para que vos lo puedas customizar y hacer el que vos quieras Por ejemplo, yo tengo ganas de hacer las del club de mi barrio porque juego ahí al básquet Y básicamente las puedo hacer con los colores de ese club Pequeña complicación, obviamente vivimos en Argentina y no tenemos la posibilidad de que nos lo envíen acá O sea que si queremos hacer un Nike ID, un Nike by You, tenemos que realizarlo y enviarlo a Estados Unidos Por ejemplo, si tenemos alguien que viajó, Europa lo mismo Mismo si no me equivoco, Chile lo puede hacer Nosotros estamos a la espera de que Nike.com.ar, no sé cómo se llamaría Empieza a funcionar, de que podamos comprar por ahí, de que podamos participar de los lanzamientos Y también obviamente tener la posibilidad de participar en esto, de customizar nuestras propias zapas Estaría buenísimo, sabemos que Nike anda en muchísimos cambios Y en medio de todo esto ocurre el coronavirus, así que nada, medio inconcluso todo lo que va a pasar Pero hoy les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto De hecho yo no entro hace mucho, no sé con qué me voy a encontrar Pero vamos a crear algunas zapas, vamos a ver qué es lo que sale Acá ingresamos, sinceramente les recomiendo poner Nike ID o Nike by You en Google Y les va a aparecer, porque a veces también se complica un poco porque buscas Nike.com Y te entra a la parte argentina, tenés que ir a cambiar el país Y después ir acá a donde dice Customize Y ahí es donde vamos a poder seleccionar Yo ya me encuentro en la pantalla de Nike by You con las nefastas KD13 Y vamos a ver, cuando vamos Customize y nos paramos acá Nos aparecen opciones de hombre, opciones de mujer También tenemos acá algunos destacados como puede ser Air Max by You Basketball by You, Blazer by You O sea, hay muchísimas pero muchísimas opciones Obviamente vamos a ir a Basketball Porque es lo que más nos gusta Y porque se me cantan los huevos Para mi sorpresa tenemos las de Giannis Que estas me ceban un montón para customizar sinceramente Tenemos las de Porsche, las número 4 Tenemos las Soldier 13 de Lebron Zapatilla rara, zapatilla bien de pivot KD6 que creo que es por acá, creo que por acá voy a encarar yo Y bueno, paramos de contar, eso es lo que vamos a encontrar en Basket Vamos a ver que más nos encontramos Vamos a ver, por ejemplo, si ponemos Air Max Vamos a poder customizar las 270 React Y en G, las nuevas que son las que colaboró Travis Scott Las Air Max 200 que, meh También tenemos Epa, Epa está 7.20 Ahí mercurialosas me sirven Air Max 1 obviamente Una zapatilla, bueno la Air Max más importante de todas Tenemos 7.20, Air Max 97 Acá 2.70 React de las comunes Las 20.90 que a nadie le importan La verdad Hay un montón de variedad Y como vieron también había Desde el lado de Women's también un montón Tenemos botines para hacer Skate, a ver que nos encontramos en Skate Porque esto me sirve Obviamente Janowski, 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 Janowski Y Janowski, todas Janowski Está bueno igual, me copa Me copa un montón Quizás pondría algunos modelos más Y Blazer también La verdad está bueno, está buenísimo Creo que si yo fuese un habitante de Estados Unidos Una vez al mes por lo menos Me haría una de estas cosas Que lo que tiene es que obviamente tardan en llegar Más allá de que nosotros desde acá no podemos comprar Tardan en enviarse Mismo si vos vivieses en Estados Unidos Porque obviamente las zapatillas tienen que hacer Pero bueno Es una movida que me parece genial Si no me equivoco Vans también lo tiene Dejen la caja de comentarios si les interesaría verlo Yo voy a ir por acá Vamos a agarrar la Skyri 6 Vamos a ver cuál pinta Si venimos acá Y ponemos Customize Vamos a ver que entramos en esta parte de edición Esto es como un libro para colorear cuando sos pibito Saben, imagínense cuáles voy a hacer Yo voy a hacer las Cleveland Obviamente porque mi sueño es que Kyrie vuelva algún día Al lugar que lo vio nacer Y le dio el nombre que hoy por hoy tiene Vamos a arrancar por el Sush Bueno fíjense que están los colores clásicos Obsidian, Game Royale, University Red, University Gold No me parece feo Va por ahí un poquito Si no tenemos para darle hasta un toque metálico Fíjense que realmente Podemos cambiar un montón de cosas Me parece que hay University Gold Me gustaría poder hacerlo un poco más Con el color de Cleveland Pero creo que va por ahí Creo que va por ahí Le damos ok Esto va a tener este Team Red Bien, por el Wine de los Cavs Ah, acá tenemos más opciones Fíjense que tenemos diferentes tipos de cuero Esto es importantísimo Y cambia, fíjense como cambia la textura Ahí si se puede ver No sé si lo pueden apreciar Pero ahí tenemos un blanco de un cuero Un blanco de otro cuero Que es el OG Y bueno, seguimos El Fairfoot lo voy a poner del mismo color Ahí bien clave Me gusta, me gusta, me gusta Como puede llegar a quedar esto De hecho no descarto Dentro de un tiempo Hacerme unas No sé de cuál A veces hay Depende de la zapatilla Por ejemplo, la Cermax 1 Atrás le podemos poner Número, unas iniciales Que eso le da un toque muy personal Y eso es algo que me copa bastante La lengüeta va a tener Color de University Gold Sí, es por ahí Me encanta Oh, para Ojo con el negro ese Ahora igual Acá lo que voy a hacer es Más o menos dar una forma Y después vemos que podemos modificar El Strap El Strap sí lleva este color Que no me gusta como queda Por el material de Strap Queda más clarito Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, bro? Cleveland tiene unos colores De mierda Fíjense O sea, me falta un montón Me encanta, me encanta Me encanta Heal Hoy no está puesto Iridescente Amigo No sé cuál me gusta más Sinceramente creo que El que ya haya venido Con el negro Iridescente Es como que me hizo aburrir Pero está mucho mejor Está mucho mejor Claramente Vamos a dejar ese Después de última Lo cambiamos Climbing Esto voy a poner negro Sí Sí, 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 sí Sí, señor Cordones No, University Red No van a ser Negros tampoco ¿Cómo quedan blancos? A ver Vamos a dejar los blancos A ver No me gusta Lo puedo poner también Del mostaza este De Cleveland Pero Ah, la Mid-Sol No me da muchas opciones Para elegir Así que ponemos En negro Porque si no No, es demasiado Vamos a seguir ponernos En negro Ahí Uff ¿Podemos hacerle Este salpicado A la Mid-Sol Amigo? No, me re sirve Chau Chau, chau, chau Dejen en la caja de comentarios Del 1 al 10 Que tanto las voy a comprar Y Se las voy a mandar A Cleveland Ay, no me deja poner Un color Qué bajón, amigo Opa No me molesta el sale A ver esto Es como que vamos a tener Que caer en esta Ahí no me sirvió Me dejó de servir eso Pero bueno Vamos a dejarlas Las quería poner En el suelo amarilla Pero bueno Uh, pará Si le puedo poner Caf Ah, es solo una letra Bueno, me cago Es la Es la K también La de Caf Bueno, esto va a ser una K Y una F Mi sueño, amigo Épico A ver No, esto va Ahí en oro ¿Qué? ¿Qué le puedo cambiar acá? Ah, no, está bien Está bien Pensé que le podía cambiar algo En la suela Y ya era demasiado Texto lateral Le ponemos K y F De vuelta Ah, dos números Tienen que ser Y bueno Le ponemos 23 Quiero ver dónde No, claramente no Esto no va Inner Tanga Inspiration Ah, esto sí me sirve Y ahí le ponemos Lucho y Juan Sí, me parece que Que nos merecemos Nuestra zapatilla O sea, uno usa cada una Épico Y creo que ahí estaría Che, no me Me receban, eh Me receban Vamos a probar lo de los cordones Primero Por último A ver Epa Epa con los Sale No me No me disgustan, amigo Pero negros Negros van Pero me gusta ese toque Bueno, vamos ahí Vamos a hacer lo clásico University Gold Y te regalo si querés Y las compras Te regalo unos cordones Sale Y unos cordones negros Y todos contentos, bro Bueno, nada Básicamente acá están Mis Kyrie Six Cleveland Kicks and Friends Quiero, Juan, que hagas las tuyas De los Knicks Así, igual Tal cual, pero de los Knicks La verdad que están buenísimas Me hubiese gustado, sí Ponerle a La suela Un color Más Mostaza Más amarillo Como lo podemos ver Acá en las demás partes Pero de todas formas Me encantó esto Del salpicado Y esto de que le puedas poner Algo iris Dicente atrás Creo que Es increíble Así que Ponemos Done Y acá las tenemos Amigo Hermosas Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Acá lo que dice es que Este producto Tarda dos semanas Aproximadamente Pensé que era más Entiendo que en una época Fue mucho más Pero nada Me encantan Y creo que serían Un éxito rotundo Así que Nike Si te interesa Que labure con ustedes En diseño Desde ya te digo que No 160 manguitos O sea, me sale Me sale lo mismo No, me sale un poco más Creo que están 120 130 Qué lindo Qué lindo Qué lindo sería Poder proceder Con este checkout Y que nos lleguen A Argentina Pero no descarto Realmente hacerlo Me había olvidado Lo bueno que estaba esto No descarto hacerlo En un futuro Quizás cuando se normalice Todo y consiga Alguien que viaje O mismo viajemos nosotros Ojalá Las termine comprando Y bueno gente Me acabo de dar cuenta Que hice todo el video Con la capucha puesta No sé por qué estoy acá Medio ermitaño Estos días que empieza a ser frío Y todo Pero bueno, no importa Dato de color Nada, acá tuvieron Un poquito de lo que es Nike ID Nike by you Entiendo que Nike ID Ya no se llama más Porque no lo vi En ninguna parte de la página Hace un montón que no entraba Como decía Y estuvo buenísimo En dos segundos Te armás una zapa épica Y te digo la verdad Nos da muchísimas opciones Quizás por los colores Que particularmente Buscaba yo Que son los de Cleveland No tuve tantas Pero si buscabas Hacer una zapatilla más clásica Simplemente modificar algo De materiales y demás Realmente tenés Infinidad de cosas para hacer Y esto fue solamente En las Kylie Six Si vamos a otras zapatillas Vamos a poder hacer De todo también Así que nada Dejen en la caja de comentarios Si les gustaría Volver a ver contenido como este Si les gustaría Que diseñemos más zapatillas No sé La verdad Se me ocurre quizás eso No se olviden De seguirnos en Instagram Que es donde subimos contenido De hecho Estamos bajo un sorteo Que termina en unos días Así que no se los voy a decir Vayan a verlo A nuestras historias destacadas Pero seguramente Les guste un montón También como dije al principio Suscríbanse Denle al botón de la campanita Para ser los primeros Siempre en enterarse Sobre el contenido Que estamos subiendo Y desde ya les agradezco A todos obviamente Por el amor Que nos vienen dando Día a día Ya somos más de 120.000 En el canal Lo cual nos llena Un montón de orgullo Muchísimas gracias por eso Y también por haberse visto Todo este video Nos vemos la próxima Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis